Compañera Zuli Calix en el estudio en la zona norte del país. Así es, muchas gracias Milagros, tal como usted lo manifiesta, somos puertas abiertas para cada una de las personas que deseen visitarnos. En este momento nos acompañan los organizadores de una competencia de bandas que se va a llevar este próximo domingo exactamente en el gimnasio olímpico de San Pedro Sula. Se encuentra conmigo Eber Arqueta para que nos pueda brindar mayores detalles. Hola, saludos a todos hasta el set principal en Tegucigalpa. Gracias por la oportunidad. En nombre del Instituto José Trinidad Reyes, pues, venimos a invitarles a la gran competencia que tendremos este domingo en el gimnasio y el estadio olímpico. Bien, cuéntanos un poco de cómo va a estar la competencia, cuántas son las bandas que van a participar y los horarios que ustedes tienen. Tenemos un promedio de 25 bandas confirmadas para participar en la competencia bajo el formato de la organización FECA. Tendremos tres categorías en participación y este domingo, pues, lo tendremos desde las 8 de la mañana hasta promedio 6 de la tarde hasta las 7 de la noche. Entonces, se queda la invitación abierta para que toda la gente pueda asistir en un evento para toda la familia previo a lo que son los desfiles del 15 de septiembre. En efecto, tendremos una participación también artística del grupo Cazave, que será el cierre artístico para nuestro evento, el cual, pues, ellos muy gentilmente nos estarán acompañando para compartir con todos los jóvenes estudiantes de todas las bandas participantes. Bueno, muchas gracias a Everi. Vamos a cerrar este contacto que hemos tenido con todas estas chicas que puedan saludar a las cámaras de HCH. Ellas son padres del cuadro de palillonas y también de las jóvenes que participan en esta banda de guerra. Así que ya saben ustedes qué hacer este domingo. Pueden visitar el gimnasio del Estadio Olímpico. Ahí se va a estar llevando a cabo esta importante competencia. Compañeros, regresamos con ustedes hasta el estudio. Bien, gracias a la periodista Zuli Calix. Zuli, ¿dónde están ubicadas las instalaciones de HCH ahí en San Pedro Sula? Para que los que quieran llegar a denunciar, a realizar también invitaciones importantes, a realizar sorteos, puedan hacerlo. Porque siempre somos un canal de puertas abiertas, ahora ya con también la sede allá en San Pedro Sula. Así es, Carolina, tal como usted lo manifiesta y como ha ido observando poco a poco, la gente se ha hecho presente hasta las instalaciones. Estamos ubicados exactamente en el Boulevard del Norte, en Plaza Nova, donde antes era Metro Plaza, adelantito de lo que es la 105 Brigada de Infantería. Usted ingresa al edificio, en la segunda planta verá las grandes letras que identifican a HCH y pues aquí los estaremos esperando para poder recepcionar todas sus denuncias. O en este caso, como lo hemos hecho, pues los diferentes eventos que se llevan a cabo tanto en San Pedro Sula y en las diferentes ciudades aledañas. Porque como lo hemos dicho, en HCH tenemos casa con puertas abiertas para poder recepcionar todas las denuncias, todos los anuncios, todos los avisos que la población hondureña quiera hacer.